Bueno, me estáis seguro una persona que me puede responder o al menos intentar responder porque es una pregunta muy difícil sobre qué va a ocurrir ahora. Es decir, la crisis ya no la niega nadie ni tan siquiera el gobierno, por supuesto ningún organismo nacional ni internacional, subida de tipos de interés, esto va a tener su reflejo en las hipotecas y desde luego España, Eduardo, tenemos unos indicadores realmente muy negativos en comparación con países de nuestro entorno. Estamos en la cola en prácticamente todo. Así es, difícil, difícil respuesta. Me pones en un aprieto, la verdad, yo creo que nadie lo sabe. Siempre he mantenido que estamos en una guerra mundial económica con sus daños colaterales en términos de pérdidas humanas, obviamente, donde hay conflicto bélico en Ucrania, pero en el resto de Europa a las pruebas me remito con un daño colateral que es obvio, ¿no? Una inflación disparada en toda la eurozona, sobre todo también aquí en España, como todo el mundo sabe, y con una cesta de la compra totalmente disparada, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que la guerra continúe, tenemos asegurada que la inflación va a permanecer en tipos muy altos, muy probablemente cercanos al doble dígito en términos de inflación en la eurozona y claramente por encima del 10% en España, ¿no? Solo se puede relajar si efectivamente viene una recesión fuerte y el barril de petróleo lo refleja como tal. De momento ya ha hecho algo, ha bajado de 120 dólares, se ha ido a los 90 y esto es indicativo efectivamente que sí o sí viene recesión y por lo tanto se presume que va a haber menos consumo de petróleo. Pero por otro lado también tenemos una crisis latente en falta de gas natural. Tenemos azulejeras en la provincia de Castellón, donde yo resido, que ya tienen los hornos cerrados o a punto de cerrar en su totalidad. Tenemos acereras que también han parado su producción. Tenemos a uno de los grandes fabricantes de papel higiénico que ha cerrado a nivel europeo, se ha ido a la quiebra, el mayor productor de papel higiénico europeo, alemán. Así que quien tenga papel higiénico de la pandemia que no lo tire, porque eso no caduca y le puede venir muy bien ahora, ¿no? Pero fuera bromas, la situación efectivamente como tú pintas es un poco difícil de deslumbrar. Tenemos recesión llamando a la puerta, tenemos una inflación que obviamente se está traspasando a la economía global, no solo se queda ya en producto energético derivado del encarecimiento del barril de petróleo y del gas natural, sino que se hace ya extensible a todo, absolutamente a todo, más allá de los alimentos y productos energéticos, ¿no? La subyacente, que en el día de ayer, por la mañana tuvimos la inflación en España y por la tarde tuvimos la inflación en Estados Unidos y ya viste cómo reaccionó el mercado de valores, ¿no? Las acciones de Apple, por ponerte simplemente un ejemplo para que la gente lo entienda, ayer Apple perdió lo que vale dos veces Inditex, la empresa que más capitaliza en la bolsa española, o cinco veces la empresa de Repsol, solo en un día. Es una de las grandes caídas no vistas en los últimos diez años, ¿no? En Apple, una capitalización bursátil, la que perdió ayer cercana a los 150.000 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, el susto vino por ver que sí, que es cierto que la inflación en Estados Unidos se ha limitado en la subida, se va reduciendo lo que es la subida, pero la subyacente sigue galopando y está fuera de control, ¿no? Y ese es el problema, que se transmite a otro tipo de productos más allá de la alimentación, más allá de los productos energéticos y, sobre todo, y este es el problema en España, de un otoño caliente que ya nos están avisando los sindicatos, diciendo, oye, o mantienes poder exquisitivo de los asalerdos o aquí va a haber un otoño caliente de verdad, ¿no? Los pensionistas, teóricamente algo más tranquilos porque lo tienen reconocido ya en la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que nos vamos a meter en lo de siempre. Más déficit del Estado, difícil de llevar esto ahora cuando el Banco Central Europeo deja de comprar deuda periférica porque ya tiene en su balance el equivalente al 81% del Producto Interior Bruto de la Eurozona. Cuidado que esto son palabras mayores. Estamos hablando de un entorno al 42% de lo que es la Reserva Federal estadounidense. Así que estamos en unos puntos de partida para combatir la siguiente crisis, que ya está aquí, muy mal en comparación a la Reserva Federal estadounidense, de verdad. Otoño caliente, lo mires por donde lo mires. Claro, evidentemente cuando se analiza la economía hay que analizarla en su conjunto, ¿no? No vale analizar solamente el dato de inflación o un dato aislado. No hay que analizarla en su conjunto. Y desde luego España es lo que estabas comentando, Eduardo. Es decir, en términos de crecimiento económico, pues todavía no estamos a niveles previos de la pandemia. Si hablamos de desempleo, hemos visto que el mes de julio ha sido histórico, pero en desempleo, ¿no? El mes de agosto, pues por mucho que traten de convertir los contratos temporales en contratos fijos y discontinuos, pues hay desempleo y se está incrementando el desempleo. Es decir, tenemos muy poco margen de maniobra, pero este poco margen de maniobra contrasta con ese récord de recaudación que tiene ahora mismo Hacienda. Es decir, más de 22.000 millones de euros más de superar, digamos, en comparación con el año pasado. Y sin embargo, tú lo decías, el déficit sigue por las nubes. La deuda, por tanto, también sigue por las nubes y la presión fiscal no nos la bajan. Es decir, en vez de usar, vamos, yo no soy economista, soy politólogo, ¿no? Pero yo entiendo que en vez de usar, bueno, pues esos millones adicionales de superávit que estamos recaudando, pues se tendrían que usar para ayudar a las familias que menos pueden, a aquellas personas que más lo están sufriendo, a las empresas, a las pymes, que nuestro tejido productivo es en un 98%, 99% pequeñas y medianas empresas, pues oye, que menos que bajar la presión fiscal y ayudar con ese superávit a los que más le hacen falta, ¿no? Efectivamente, así lo ha hecho, por ejemplo, el gobierno alemán. Por ejemplo. Ha sido también un... Socialdemócrata, de izquierdas, por lo cual esto no va de derechas o izquierdas, va de cuestiones lógicas. Esto va de sentido común, efectivamente, ¿no? Es decir, si yo mantengo el IVA en multitud de productos y servicios que aumentan su precio, obviamente, por lógica, por lo tanto, ingreso más, ingreso más. Y, por lo tanto, si bien es cierto que recientemente se ha bajado el IVA del gas, de la luz, etcétera, etcétera, también sabemos lo que pasó hace ya varios años cuando se bajó el IVA, por ejemplo, de los cines que el precio se mantuvo. Es decir, que al final fueron las salas de cines en las que sacaron el beneficio, ¿no? Que al final luego, oye, todo de forma indirecta acaba en la economía, ¿no? Pero aquí yo siempre digo lo mismo. Seguimos subvencionando el litro de gasolina al que tiene un Porsche Cayenne, de la misma manera que al que tiene, pues yo que sé, un Renault 4 porque lo necesita para sustituir. Porque el IVA afecta a todos por igual. Es decir, además, es el impuesto por el cual más recauda el gobierno. Es decir, mucho más que el IRPF incluso. Y el IVA, al ser un impuesto, bueno, pues efectivamente que recae entre los ricos, entre los pobres, entre todos por igual, pues es el más injusto, digamos. Efectivamente, totalmente injusto porque es totalmente ideal. Es decir, el IVA de la barra de pan, aunque sea el 4% como producto básico, lo paga igual una persona que tenga un ingreso de 800 euros o una pensión mínima no contributiva que una persona que facture o que gane 120.000 euros al año, ¿no? O 10.000 euros al mes. Es decir, es totalmente lineal. Tan fácil como es aplicar lo que se viene aplicando ya por muchos ayuntamientos a nivel local con el recibo del agua. Muchos ayuntamientos tienen un canon o un precio por metro cúbico en los primeros 20 metros cúbicos de consumo mensual o trimestral, bimensual. Cada ayuntamiento normalmente no es mensual, eso es cierto, ¿vale? En el tema agua, ¿no? Es decir, oye, hasta 20 metros cúbicos tú tienes un precio del agua. A partir de 20 metros cúbicos se te dispara el coste del agua. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento de tu localidad está estimando que tú estás consumiendo por encima de lo que es normal en una familia común, de dos más dos, ¿no? Pareja y dos hijos. Por lo tanto, aquí, en términos de electricidad, podríamos hacer exactamente lo mismo. Y esto es extensible a todo, ¿no? Oye, tú consumes más gas de lo que es habitual, ¡pumba! Lo primero incluso es que puede estar bonificado con un IVA cero. Incluso puede llegar a un acuerdo con las eléctricas y subencierrar también parte, con ese excedente que me estabas diciendo, de impuestos, porque aquí nadie ha hablado de bajar el impuesto del alcohol, se están forrando con las botellitas de alcohol que se lleven en España, se están forrando con el impuesto al tabaco, se están forrando con la gasolina, a pesar de la reducción de los 20 céntimos. Es decir, los ingresos del Estado están muy por encima de los del año pasado. Por lo tanto, esos excedentes podrían servir para subvencionar ciertas cosas, pero no lo hagamos de forma lineal. Subvencionemos un consumo mínimo para que ese jubilado con la pensión mínima o esa viuda que cobra lo mínimo o lo mínimo y que tiene que comprar sí o sí su pan, su pollo, su pechuga, me da igual, su cinta de carne, ¿no? De cerdo, porque obviamente no lleva a comprar ternera o la parca, porque obviamente no lleva a comprar salmón o sardinas. O sea, por lo menos que la fecha de la compra no se le suba, no digo el 13%, porque es que te vas a las patatas y son un 20%, te vas a los huevos y son... O las naranjas, un 500% que llegó a subir el precio de las naranjas, o sea, una aberración absoluta. Bueno, es que claro, también hay que decir todo en honor a la verdad, oye, quien quiera naranjas en agosto, pues oye, lamentablemente las va a tener que tapar, porque la gente, no sé si lo sabrá o no, pero las naranjas vienen en octubre, no vienen antes, por lo tanto, si quieres algún capricho, pues hay que pagarlo, ¿no? Pero al final todo se resume en esa palabra que tanto me gusta, que es sentido común, ¿no? Por lo tanto, subvencionamos el consumo mínimo de una familia o de un jubilado, en este caso, que me estoy centrando con una pensionista, viuda, etcétera, etcétera, y a partir de cierto exceso empecemos a no subvencionar, porque se presupone que una de dos estás gastando por encima de lo que es la media o tienes ingresos por encima de la media, con lo cual puedes permitirte el lujo de asumir el coste del impacto, que yo me río, inflación del 10.5, vale, sí, pero dile a una señora que va a comprar cada 3-4 días a un supermercado si de verdad su cesta de la compra le ha subido solo el 10.50, o en este caso el 13.50, que es lo que ha subido la alimentación. ¿De forma media? Sí, pero no la moda, la media sí. Eduardo, y para concluir, mencionabas la cesta de la compra. Tenemos que hablar del, bueno, pues de la solución mágica, parece que encontró Yolanda Díaz, y es topar los precios, ¿no? Topar el precio de los alimentos, topar el precio de las hipotecas, topar el precio, es la solución, topar los precios, ¿no? Que viene siendo poner un precio máximo, como toda la vida se hizo ya desde tiempos, atrás y pasados, ¿no? Que por cierto nunca funcionó los topes a los precios, solamente consiguió generar escasez de oferta cuando no bajar la calidad de los productos o cuando no potenciar el mercado negro, ¿no? Es decir, eso es lo que ha conseguido históricamente los precios máximos. En cualquier caso, ¿cómo valoras en la situación actual de inflación, de crisis, estamos comentando, ese topar los precios? ¿Podría funcionar en algún caso? A ver, es una medida totalmente populista y que, como tú bien dices, no ha funcionado. Solo hay que coger el balance de una empresa. Todo el mundo tiene en la boca grandes empresas que están ganando millonadas de dinero. Por supuesto que sí. Me viene a la mente, por ejemplo, Mercadona, ¿no? Mercadona, tú te vas al registro mercantil, coges el balance de la empresa, no cotiza en bolsa, es un poco más complicado conseguirlo, pero no es imposible. Y tú ves que el margen de intermediación, es decir, que gana comprando un producto y vendiéndolo, es del 3%. Solo del 3%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 euros que vende, que factura, Mercadona gana 3 céntimos. 3 céntimos. ¿Qué le vas a tomar? Como le topes el precio 3 céntimos, ya no va a ganar dinero vendiendo ese producto y, por lo tanto, lo va a quitar de su lineal. De ahí esos vídeos tan famosos que están corriendo por las redes de estanterías totalmente vacías en otro tipo de países, normalmente latinoamericanos, me viene a la mente los de Caracas, ¿no? Ahora mismo, Venezuela, ¿no? Es decir, ¿por qué gana dinero Mercadona, Carrefour, etcétera, etcétera? Por volumen, no por margen, por volumen. ¿Dónde está la gracia de Mercadona? Que gana 3 céntimos por 100 euros. Sí, pero es que factura 10, 15 millones de euros todos los días, en todos sus puntos de venta, ¿no? Entonces, gana por volumen. Y, por supuesto, no nos equivocamos. Luego vienen los gastos. Tiene sus decenas de miles de empleados, igual que pueda tener Carrefour, igual que pueda tener Inditex en el mundo textil, ¿no? Son empresas que sí, que ganan mucho. Hoy hemos conocido los resultados récord de Inditex, pero el margen, en el caso de Inditex, se nos ha ido casi al 25%, no es alimentación. Pero, insisto, en el caso de Mercadona es al 3%. Luego, no acabo de entender yo ese, no sé cómo llamarlo, esa envidia a que se está forrando Mercadona cuando realmente sí, se está forrando, evidentemente, pero por volumen, no por margen. Luego, ¿por ahí no puedes cortar? ¿Por dónde se puede cortar? Bueno, pues reduciendo los costes de la cadena productiva. A mí me viene, por ejemplo, a la mente otra cadena, que es Bonaria. Bonaria es de Girona, no creo que esté extendida a nivel de toda España, está más bien, obviamente, por Cataluña y también aquí en la Comunidad Valenciana. Desconozco si está en Madrid, pero es que controlan toda la cadena productiva. Tienen sus propias granjas porcinas, tienen su propio sistema de transporte, sus propios camiones refrigerados, y menos el pienso, creo que llevan el control de todo. Obviamente, ahí sí que tienen un control y ahí hay margen para reducir algo. No es que lo han hecho ya, ¿no? Pero una cadena, el punto final de la venta del producto en una gran superficie, tiene muy, muy poco margen. No va a funcionar, todo es populismo. Eduardo Bolinches, economista, un placer como siempre enorme estar aquí con nosotros. Muchas gracias, abrazo grande. Venga, un saludo, buenas. Gracias.